El Catecismo nos habla de lo que el Santo Evangelio toca. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El Catecismo nos dice, ¿para qué fin fue creado el hombre? Para conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Y después, para gozarlo en la otra vida. Entonces, conocer, amar y servir a Dios es nuestra tarea, nuestro objetivo, nuestra finalidad, por la cual fuimos creados. Por eso nos dio Dios los ojos, los oídos, la inteligencia, las fuerzas, la belleza. Para conocer, ¿no? ¿Cómo se conoce a Dios? Mirando los pajaritos del cielo, los árboles, las flores del campo, viendo el mar inmenso, las montañas, las llanuras, los desiertos, los arroyos, los ríos, las cañanas, las barrancas. Son obra de Dios, criatura, de las manos de Dios. Y de las criaturas, nos debemos elevar al Creador. ¿Cómo conocemos a Dios? Al mirar un reloj. ¡Qué maravilla este reloj! No sé cuánto costaría, me lo regaló una persona. El otro que tenía, me duró como 20 años. Me lo regaló mi hermano. Y este se me apagó, ya la batería se la cambié y ya estaba, me duró. 20 años. Este espero que me dure hasta el día de mi santa muerte, me lo regaló, me lo regaló, me lo regaló, me lo regaló. Queridos hermanos, ¡qué maravilla hace el ser humano! Esa cámara que me está grabando, chiqui, es una maravilla. Este sirio que arde, lo hizo la abeja, pero la abeja no lo puse prender. Lo puede hacer un relojito, ¿quién lo hizo el ser humano? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Con su inteligencia! ¡Qué maravilla esta inteligencia! Y viene de Dios. Conocer a Dios a través de las criaturas. Pero se necesita la inocencia de un niño. Se necesita la curiosidad de alguien que quiere ver más allá de las cosas de aquí abajo. Remontarnos al Creador para alabarlo. El Papa Francisco, que está tomando el nombre de sus encíclicas, hoy saca otra sobre la fraternidad humana. Y la toma de las obras de San Francisco de Asís, que dice que todos los hombres somos hermanos. El título está bien. La otra, que ha hecho tanta controversia, se llama Lodato Si, este alento italiano del tiempo de San Francisco. Sé alabado tú, Señor. Que seas alabado. ¿Por qué? Por la creación. La creación nos debe llevar, no a la Pachamama, ni a la Madre Tierra. ¡No! A Dios Todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas. Y que nos va a juzgar el día de la muerte. Pero conocernos, mis hermanos, ¿cómo lo conocemos? De esa manera, no es suficiente. Dios tomó misericordia de nosotros y nos mandó a su Hijo Jesucristo. Que es el revelador del Padre. La imagen del Padre que se hizo hombre como nosotros. Y nos descubre que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos memoria, entendimiento y voluntad. Como en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo y es un solo Dios. Y así es nosotros. Memoria, entendimiento y voluntad. Aunque sean diferentes, constituyen una sola persona. Mi yo. ¡Ore! Dios quiere que lo conozca. ¿Dónde lo vas a conocer? En la Santa Madre Iglesia. Que te enseña los santos evangelios. Que te dice cómo es Dios. ¿Quién es Dios? Que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Que Dios es Padre todopoderoso. Que Dios Hijo se hizo hombre. Que Dios Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. En el bautismo y en la confirmación. Que Dios es Padre, que Dios es Padre, que Dios es misericordioso, siempre y cuando te arrepientas. Que Dios se interesa por lo que tú haces. A Dios le importa aquello a lo que tú te dedicas, siempre y cuando sea bueno. Y está contigo. Y te ayuda, te apoya, te sostiene. Por eso, lo debes amar. Conocer, amar y servir, va junto. Todo el día y toda la noche, acuérdate de Dios. Te quiero, te amo, soy tú. Ayúdame, sosténme, ya no puedo. Ilumíname Dios mío. Levántame, protégete, defiéndeme. Día y noche debemos estar en un diálogo continuo con nuestro Señor. Tú me quieres, yo también te quiero. Tú me apoyas, yo también te apoyo. Servir a Dios, mis hermanos. ¿Qué es? Cumplir tu deber donde Dios te puso. Llevar a cabo la misión a la cual te destinó, a la cual te preparó. Con amor, cada uno de ustedes y yo, tenemos una misión en esta vida. Y la debemos cumplir, de manera que el día de la muerte podamos decir, misión cumplida. Cuando llevo a las burjitas a la sierra, allá está la construcción, ¿eh? Y ahí va a haber pasteles, para que se los lleven todos en esta misión, ¿eh? Estoy haciendo ahorita la lavandería. Y pues, sí, 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 ¿verdad? Las madres anoche hicieron gelatinas, pasteles de plátano, pasteles de zanahoria, pasteles de manzana. Yo no sé mucho la diferencia entre un pie y un pastel. Miren, miren, ¿verdad? Pero ustedes, el hay es de fruta, y el pastel es un queque. Pues, estoy acusado. No, perdón, ¿eh? Bueno. Cuando las llevo, siempre les digo, hagan una lista de todo lo que tenemos que hacer. Hay que ver los trabajadores en esto y en esto. La bomba del agua, el bici, la gasolina, las mangueras, la eliminación, el tanque, las gallinas, los gatos, los perros. Se ocupan gatos para los rímanos. Pero últimamente los gatos se estaban comiendo los huevos. Y una gallina también traviesa, se estaba comiendo los huevos. Entonces, ah, les dije, denles crán. Darles crán, se agarra la gallina del cuello y se le hace crán. Es que los carros antiguos, así prendían. Mi papá tenía uno. Yo recuerdo. Tiene una palanca, me lo delante y se le hace crán. Ese era el crán. Decimos crán. A la gallina también se le hace así. Cha, 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 cha. Y ya la palanca se corre un poquito. Ya la corta, la corta, la corta, la cuelga. La ven, tienen agua hirviendo, la despluvan y luego ya la cocina. Y yo me la corto, ¿verdad? Entonces, una lista grande. Y al final, ya cuando acabamos, les digo, a ver. ¿Acabaron la lista, sí o no? Acá la boda le resparto algo, ¿verdad? Su responsabilidad. Y ya que acabaron todas, ¿qué decimos? Misión cumplida. Y ya de regreso, pues les cobro una paletita de nieve. A ver qué hay en el camino, para dulce. Así tú, desde tu muerte, tienes que decir a Dios, misión cumplida. Lo que me encargaste en esta vida, lo hice. Y lo hice lo mejor que pudo. Dios nunca te va a pedir cosas imposibles, pero sí te exige cosas perfectas. Me las hagas bien. Vamos en esta vida, pues, a tomar fuerzas, mis queridos hermanos, para amar a Dios, para conocerlo más, para servir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor? Amén.